No, 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 realmente no se ha bajado la guardia, definitivamente se acaba de iniciar el programa de vacunación, siempre empieza en octubre, mediados, finales de octubre, afortunadamente ya tenemos la vacuna en el estado, vamos a empezar como siempre empezamos, los grupos de riesgo, trabajadores de la salud, embarazadas, diabéticos, los grupos extremos de la vida, personas que tengan asma, HIV, diabéticos, todos los grupos que ya sabemos que son de riesgo, obesidad también, y bueno, se va a extender a todos los demás grupos, iniciamos con eso, pero nos seguimos a todos los grupos. Esto ya se ha establecido, ya la vacuna contempla pues la variante H1N1, yo creo que no se ha descuidado la guardia, está programado ya que empiecen las capacitaciones por temporada invernal, recordando que siempre para primer, acabando el primer trimestre del año, se empiezan las capacitaciones para el trabajo de la diarrea, detección y tratamiento de diarrea, las deshidrataciones por la temporada veraniega, pero en este periodo empezamos, todo esto se trabaja en primer nivel y intervenimos nosotros como segundo nivel, sobre todo los médicos de urgencia, para la detección de casos probables de influenza, pero lo más importante, igual que los demás temas, pues es la prevención, entonces vamos a empezar con vacunación y campañas de sensibilización. No ha habido casos, estamos, pues ahorita todavía no se establece bien una temporada de frío, hay un día que hace más o menos frío, al día siguiente hace calor, todavía se sospecha que venga una oleada más de calor en esta semana probablemente, pero no ha habido casos, afortunadamente volvemos a insistir, pues hay que acudir a vacunarse.